Con sueños, con toda niña. Yo decía que iba a ser o abogado, o presidente, o mágico. Nuestro inicio fue muy espontáneo porque lo hacíamos no con finalidad de ser autista, sino con la finalidad de ser ambiente. Esa necesidad musical hace que mi, Jocelyn y los vecinos aparezca en la Gran Manzana. Este pues dijo que impulsó la agrupación ya de una forma, vamos a decir más formal, a lo que pasó a ser.